Siendo fieles a nuestro eslogan en la industria y las ideas, la Fauril ha iniciado un proceso de evolución organizacional denominado Proyecto Armonía, que tiene como objetivo el diseño y la implementación de una gestión por procesos que básicamente es mejorar el desempeño, eficiencia y eficacia y la optimización de los actuales procesos de la Fauril con el cual podremos lograr una mejor atención a nuestros clientes y a la par, reducir nuestros costos en este camino. Este proceso de cambio nos permitirá actualizar la herramienta VAM, que usamos hace más de 20 años por uno de los sistemas informáticos más importantes en el mundo, llamado SAT que nos permitirá controlar todos los procesos que se llevan a cabo en la empresa, de manera más ágil y segura. Tomemos este desafío y seamos ambiciosos con voluntad, reconozcamos que tenemos oportunidades de aprendizaje y mejora. Recordemos que somos un solo equipo, que está siempre dispuesto a asumir retos y a lograr las metas y objetivos que nos propongamos porque somos desde siempre y para siempre. La Fauril, la industria y las ideas.